La violencia, corrupción, desigualdad y el respeto a la ley es el mayor reto que enfrentará a Andrés Manuel López Obrador durante su sexenio, coincidieron especialistas quienes mostraron su reserva sobre cuánto tiempo tardará el nuevo gobierno en dar los resultados esperados. Entrevistados por Separado por el Sol de México, Juan Pardinas, director del IMCO, Luis Carlos Ugalde, ex consejero presidente del IFE, José Fernández Santillán, académico del Tecnológico de Monterrey, y Ricardo Alvarado, investigador de mexicanos contra la corrupción e impunidad, explicaron que la ciudadanía espera que tras una década de combate al narcotráfico la violencia disminuya. De igual manera, Pardinas, Ugalde y Alvarado coincidieron en que la violencia es el problema prioritario que debe de atender López Obrador una vez que tome posesión, aunque cada uno puso énfasis en otros dos, el primero dijo que la desigualdad debe de atenderse de inmediato, mientras que los últimos dos destacaron la crisis por corrupción. También puedes leer, sobre un plazo razonable para resolver esta problemática, los cuatro coincidieron en que será largo ya que lo ideal es que López Obrador construya instituciones para ofrecer soluciones reales. Finalmente, una preocupación común entre los especialistas es saber si va a respetar las leyes e instituciones tal y como las conocemos hoy, pues existe la percepción generalizada sobre que en su periodo de transición hizo cosas para minarlas, lo cual aumentaría y sería un tema a seguir una vez que tome posesión. ¿Qué esperan? ¿Qué esperan del nuevo gobierno, Juane? Pardinas, director del IMCO, a pesar de que no ha entrado formalmente en ejercicio de sus funciones, desde su rol de autoridad en la transición ya ha tomado decisiones y ejercido poder político como facultades legales en el Congreso. Ojalá y estos cinco meses lo que ha demostrado es el gobierno no sea una referencia de lo que vendrá en los próximos seis años porque lo que hemos visto es una falta de entendimiento de cómo funciona la economía. Luis Carlos Ugalde, director de la consultora integral y ex consejero presidente del IFE, mucha retórica, mucha popularidad, y pocos resultados el primer año de gobierno. José Fernández Santillán, académico del Tecnológico de Monterrey, que respete la ley y las instituciones porque en este periodo de intervalo entre que ganó las elecciones y que va a tomar posesión, se han visto signos preocupantes de desinstitucionalización y de falta de respeto por la ley. Ricardo Alvarado, investigador de mexicanos contra la corrupción e impunidad, la gran promesa del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, fue acabar con la corrupción en México. Para lograrlo, resulta necesario combatir las causas que llevan a las personas a cometer actos de corrupción, que los lleva a apropiarse de lo público para obtener un beneficio personal. Atacar estas causas demanda la modificación de algunas de nuestras leyes y de echar a andar una política nacional que corrija estas acciones en el Estado mexicano. ¿Cuál es el problema PRI o R y TRI o arreglar? Juan E. Pardinas, creo es el tema de seguridad de violencia y el tema de desigualdad de oportunidades. Luis Carlos Ugalde, el problema PRIORITARIO es el de la inseguridad y de la corrupción, y en ambos se ve complicado que haya resultados en el corto plazo. José Fernández Santillán, son la violencia, el narcotráfico y preocupa que el plan de paz y seguridad sea más de lo mismo, o sea, lo que está haciendo es militarizar el país. La prioridad es la seguridad, pero con los instrumentos que tiene para enfrentarlo no son los más idóneos. Ricardo Alvarado, la corrupción es el segundo problema que más preocupa a los mexicanos, luego de la inseguridad. A diferencia de esta última, la corrupción representa un problema de desempeño del gobierno que puede ser corregido con las medidas adecuadas desde adentro. Además, un gobierno corrupto es un gobierno que hace mal su trabajo, al corregir la corrupción del gobierno, los servicios de seguridad, salud, educación y rectoría de la economía, serán sin duda mucho más eficientes. ¿Qué plazo dan para solucionarlo? Juan E. Parinas, creo que el presidente Peña Nieto entrega un estado fracasado en temas de seguridad, un estado con muy poca capacidad de realizar investigación criminal, la institución del MP está en ruinas. Lo que se requiere es un ejercicio de construcción institucional y este es un proceso que toma años y generaciones, lo que esperaría es que se sienten las bases para que las cosas cambien, lo que no quiero es que llegue 2024 y veamos con nostalgia los niveles de violencia que tenemos en 2018. Luis Carlos Ugalde, yo le daría el plazo que quieran, pero creo que los problemas son tan agudos que la gente está esperando resultados en el corto plazo, en el tema de inseguridad porque llevamos más de 10 años con el problema, y con la corrupción llevamos décadas. José Fernández Santillán, yo creo que en unos dos o tres años. Ricardo Alvarado, el reto es enorme. Involucra a cientos de miles de personas en todo el país. Si bien es imposible pedirle a un gobierno resolver por completo un problema puntual, si resulta posible exigirle ir tomando las medidas necesarias. Durante el primer año del nuevo gobierno federal debemos ver la definición de una política nacional anticorrupción, la presentación de iniciativas de ley como aquellas propuestas para regular los conflictos de intereses y una modificación en los grandes abusos de corrupción que han caracterizado a la actual administración, la contratación de empresas fantasma en los proyectos de obra pública, por ofrecer un ejemplo concreto. ¡Gracias!